¿Qué estás haciendo aquí? Tranquila, no vengo con ánimo de discutir. Me alegro, pero... me parece muy temprano para una visita de cortesía. ¿Qué ocurre? Mira, la única razón por la que estoy aquí a estas horas es porque no puedo aguantar más a pedirte disculpas. Sí, por la discusión que mantuvimos ayer en la plaza. Ambos hicimos más tarde como si nada hubiera sucedido. Pero la forma que tuviste de despedirme ayer dejaba bien a las claras que sigues enojada conmigo. Tienes razón, me molestó sobremanera que me pidieras explicaciones sobre mi relación con Tamayu. No debí hacerlo, lo sé. Lo sé, y no me ampara ningún derecho más que... ningún derecho. Así lo entendiste y... y lo reclamaste. Pepa, he recapacitado y humildemente pido tu perdón. Y por supuesto que cuentas con el Tristan. Aunque he de decir que yo en esa disputa tampoco fui inocente del todo. Reaccioné a mi manera impulsivamente... No, para tanto, fui yo el que no te trazo como debía. Así que por mi parte hago votos para que no vuelva a ocurrir. Lo último que anhelo en esta vida es que tú y yo... estemos reñidos. ¿Amigos? Siempre.